Hoy es un día importante porque hoy es el retorno de un invitado que voy a presentar ya mismo, cojanlo con calma. Pero esta figura, él quizás no lo sabe y a él no le importa una puñeta esto que yo voy a decir, pero él fue la persona, la primera figura que yo entrevisté que cogió cientos de miles de views. Yo me acuerdo después de subir aquella entrevista, yo salí a la calle y yo me creía Raymond Arrieta. Soy bien famoso de que estoy bien pegado, estoy bien pegado. Hoy vuelve y quiero recordarle al corillo que este fin de semana, yo estoy grabando esto viernes, quizás suba esto hoy mismo o mañana, no estoy seguro ahora mismo, pero mañana sábado en el parque Luis Muñoz Marín se va a llevar a cabo el verdadero evento, un evento de un festival de trap y esta figura que voy a presentar ya mismo estará dándose cita allí. Que by the way, este evento iba a ser en otro lado y creció las proporciones mucho más grandes de lo que originalmente se esperaba y se mudó al parque Luis Muñoz Marín, esto va a ser tarima, bus, diferentes áreas. El verdadero evento, el trap fest 5 de noviembre, boletos de etiquetera. ¿Quiénes van a estar ahí, gente? Almighty. Ya mismo lo presento. Mickey Boo, Bright Tiago, John Mico, Noriel, Omi de Oro, DJ Luján, Corina Smith, Alejo, John Chimi, Raynau, Marconimpara, Chucky 73, Julito, Chanel, JR, Lil Jojo, Youngboy, El Vice Casina. Compra tus boletos ahora en etiquetera.com. Señoras y señores, para mí es un honor presentar a, yo creo que la persona más universalmente respetada por todas las generaciones del género, Ñengo. ¿Qué está pasando, gente? ¿Todo bien? ¿Tú sabías eso? Gracias por la oportunidad, es la primera que nada. ¿Todo bien? ¿Tú sabías eso? Que tú fuiste la primera persona que yo entrevisté que cogió cientos de miles de views. No, no lo sabía, me enteré ahora aquí, pero bienvenido, ya tú sabes, bendiciones siempre y aquí estamos a la orden, vamos para encima, puñetas. Cabrón, eso fue en nuestro antiguo estudio, me acuerdo que nos acompañaba Lenguetero, un abrazo al lenguas. ¿Tú sabes qué? Preparándonos para esta entrevista, llegamos a esa conclusión de que dije, ¿verdad? En el intro que tú eres universalmente respetado por todas las generaciones, desde los chamaquitos hasta los que estaban quizás antes que tú. Y mucha gente dicen con un orgullo cabrón, Real G4 Life, inclusive gente que participa en temas contigo. ¿A qué tú le atribuyes eso? ¿Qué es lo que pasa con estos artistas en el, no sé si en el proceso de colaborar, en el proceso de grabar, que lo dicen con tanto orgullo cuando quizás no son parte del cruz? Pues mira, yo creo, o le atribuyo eso, como tú dices, al respeto y a la humildad. Yo siempre que trabajo con los artistas le dedico amor puro, ¿me entiende? Y le doy respeto para que me respeten para atrás. Y siempre trato de tener una amistad más allá de la música. Y los chamaquitos se han identificado conmigo durísimo también porque yo siempre trato de mantener las cosas reales como tienen que ser, ¿me entiendes? Yo te voy a tratar bien para que tú me trates bien, pero si me falta el respeto no puedo matar, ¿me entiendes? Como todo. Y yo se lo atribuyo, yo pienso que a la humildad y al respeto que yo le doy a las personas cuando trabajo con ellos. Cuando, yo creo que poco después de que salió Pepa, yo entrevisté a Farru y le pregunté de llegamos a la disco. El que sabe, sabe y el que no, les voy a explicar algo. En cuando se firme ese video, él estaba con problemas con todo el mundo y tuvo que grabar aparte. Y entonces cuando yo le entrevisté, él menciona los nombres de con quienes tenía problemas, pero tú no estás ahí. No, si ese es como mi hijo, no es la vida. Farru, yo lo quiero con cojones, muchachos. Y los dos son de Bayamón. Los dos somos de Valleta y yo fui de los primeros que le dio la mano, que es como mi hijo, ¿me entiendes? Tenemos una unión aparte de lo que es la música como familia también. ¿Qué tú crees de esto que está pasando ahora que encontró la palabra de Dios, está haciendo un giro en su carrera, le va a brutar perdón. ¿Qué te parece eso? Yo digo que para bien sea, ¿me entiendes? Cada cual, pues, la salvación es individual, gente, y si es para bien y lo está haciendo de corazón y si tuvo un encuentro con Dios se lo respeto, ¿me entiendes? Porque cada cual tiene derecho a cambiar y echar para adelante. Yo no lo juzgo. ¿Te sorprendió? Ya yo sabía más o menos por dónde venía la vuelta, pero de sorprenderme como tal, ¿no? Porque siempre Farru, aparte de todo, ¿me entiendes? Siempre ha tenido buen corazón y ha sido respetuoso. Ya él me había comentado de eso, como que había tenido un encuentro con papá Dios. Y cuando pasó, pues, ya yo estaba como quien dice preparado para lo que venía de parte de Farru. Qué duro. Ok, este... Yo soy bien pana de los Rivera Destino. Duro. Y yo me enteré que tú habías hecho un bolero con ellos antes de yo escucharlo. Y dudé. Yo dije, ¿ustedes van a hacer qué con fucking ñengo? Ok. Cuando lo escuché, cuando estaba escuchando la pista, dije, por aquí van a poner la parte de ñengo o van a poner la pista de trap. Y no, te mantuviste fiel al bolero. Corillo, este tema... Ya estoy cabrón, se me olvidó. Ah, foto de perfil. El tema se llama foto de perfil con los Rivera Destino y también acompaña a Ile. Eh... Háblame de esa idea, como que cómo llega a ti la idea de, ¿sabes qué? Voy a rockear un bolero y lo voy a partir en 7000 cantos. Pues mira, a mí siempre me había gustado Ausencia, que es un tema de esto en la voz, que es un bolero. Y yo siempre he sido fanático de esto en la voz. Y hay otro que se llama Como novela de amor de Chamaco Ramírez, que era un cantante que tenía a Tomi Olivencia. Y siempre, siempre quise desafiarme en esa vuelta. No se me había presentado la oportunidad hasta que los Rivera Destino me hacen el acercamiento. Me dicen, tenemos esta idea, pero tienes que meterle a esto. Y yo le dije, pues vamos por encima. Yo estoy loco por probarme en esa agua hace tiempo. Y cuando escuché el ritmo, me volví loco. Dije, ahora es que hay que demostrar. Y ya tú sabes, como tenía la escuelita, me andamos caliente y quedó súper cabrón. ¿Qué dios de puta? ¿Y tú sabes qué? Lo estábamos hablando ahorita como que él partió ese bolero. Y tú partes también el Dembo. El Dembo que tienes con Anuel y Toquicha. Trap, obviamente, reggaetón, drill con Chimi. O sea, hay algo que tú digas, aquí yo no puedo. Porque, cabrón, suena bien, cae en tiempo. Duro, en todos los ritmos. Se nota que ñengo. Yo siempre me he instruido mucho en lo que es la música autóctona de nosotros. Y mi familia me inculcó esas semillas siempre de salseros, de chomaquitos. Y digo que eso me ayudó mucho también. El escuchar los salseros viejos, la jelga vieja, me ayudó mucho también a entrar y salir en los tiempos, ¿me entiendes? Y que se escuche cabrón. Y yo digo que todo lo que pongan, ñengo lo voy a desbaratar porque ya estamos ready para cualquier ritmo. Y gracias a papá Dios y a la experiencia que he cogido también, mientras pasan los años. Eso es lo que me ha convertido en el Real G for Life y a descabronar todos los ritmos que me ponen. ¿Qué te hace falta? O sea, hay algo, ¿verdad? En términos rítmicos que tú digas, ¿sabes qué? No he explorado esto todavía. Bombi plena. Bombi plena. Y quiero meterle a eso también, la bombi y la plena. Ya la cumbia, pues ya hay el guito que va a salir ya mismo en Colombia. Te digo, bombi plena, lo que quiero darle es ser lo próximo. ¿Y qué es lo que viene por ahí de cumbia? El guito está en Colombia, no quiero quitarle la magia, ¿me entiendes? Pero sale el guito ya mismo como artista colombiano que está bien duro, así que pendiente que lo que viene por ahí es candela del negocio también. Ok, ya que estamos hablando de cosas que van a salir, yo creo que la última vez que nosotros hablamos, creo que estabas promoviendo GOAT. Digo. Que eso fue cuando 2020. Eso fue en plena pandemia. Exacto. El mundo iba a explotar. Exacto. Real G for Life 4. Viene, me imagino que la gente te debe tener loco. Tacho, ya tú sabes, están jodiendo, activos, pero los entiendo también y me ha tardado un poco porque yo soy bien maniático. Como pasó con DGOAT, que te acuerdas que te dije que lo desmonté y lo volvimos a montar, pues aquí también tuve que bajar como 3 o 4 temas que ya como que decía, hay que meterle porque según va pasando el tiempo cambia el ritmo y cambian las cosas y yo quiero estar siempre fresh en la ola que es. Y saqué como 4 temas y le di update, ya masterizamos, ya estamos en la recta final, ya lo que me falta es la carátula y salimos más o menos en enero, si Dios quiere, por la bendición. Ok. Y a puñetas. A partir la calle. Ahí lo tienen. ¡Señores! Ejercan presión para la época de Navidad porque en enero dicen las malas lenguas y por malas lenguas me refiero al Ñengo Flow mismo que sale Real G for Life 4. A partir la calle. Oye, tú sabes que esto es un tema que abrón está en charro, pero es que lo vio ahorita y sabes que le voy a preguntar a Ñengo esto porque esto me parece un número bien estúpido. Hoy salió y el mismo Snoop lo posteó. Ah, puñeta, en serio no le di screenshot, pero yo seré idiota. Anyway, Ñengo, Snoop posteó todo lo que supuestamente él fuma. Y yo digo, cabrón, esto no es humanamente posible. Todas las razas de la flor, de las moñas. No, no, la cantidad. Dice aquí, dice Snoop, no sé si cámara pueda cerrar un poco y disculpa, sé que siempre te pongo en el spot cuando lo pude haber puesto en la de esto. Bueno, nada, aquí dice Snoop smokes roughly 75 a 150 pollo al día. La enroladora oficial dice que ha enrolado 450 mil blones desde que empezó a trabajar para él en el 2016. Snoop, mamate un bicho. 75 a 150 pollo. Pero es que ese cabrón no le baja. Tú sabes que eso es uno quitar y uno puesto. Son muchos, son muchos. Son un montón. Eso es respirar más humo que respirar aire solo. O sea, 150 pollo al día, sabes, para mí, siempre que yo hablo con John Z, tengo esta conversación, él, sabes, hay niveles. Yo tuve una batalla con John que se me quitó a mí de camino. No, y yo trabajo con Audi. Ah, no, Audi está duro. Audi está duro, Audi está duro. Audi le mete para llevar. Tú, evidentemente, yo creo que tu imagen está atada con el cannabis. ¿Cuál es tu relación con la hierba? ¿Sabes? A ti te gusta fumar todos los días, te levantas, es parte de tu ritual mañanero, lo esperas por la tarde, lo usas antes de cantar o grabar. No, yo desde que me levanto, yo digo, yo me fumo mi primer tabaco cuando me levanto, me lavo la boca primero que nada, me desayuno o algo, me meto mi primer tabaco, empiezo el día, porque el primero es el que te coge y te suena bien sonado, ¿me entiendes? Que ya como hasta las cuatro de la tarde, pues no vuelvo a fumar. Ya de las cuatro para adelante, pues empieza la aventura, porque ahí vamos para el estudio, ahí vamos a maquinar, pues ahí me llevo mi osita y ya tú sabes, empiezo a meterle caña. ¿Y qué prefieres, índica o sativa? Índica. ¿Todo en cual? Índica y sativa cuando voy a trabajar, porque la índica me esparracha bien cabrón y no quiero hacer tres puñetas. Sativa, pues me asistí un poquito más cuando voy a darle y fluimos más en el estudio. Fíjate, yo sé que, ¿verdad? Como dije ahorita, las imágenes están atadas, pero tú no tienes como la actitud de un stoner, o sea, porque tú no entras así, ay, es la que hay, cabrón, ñengo en la casa. Tú eras una persona, ¿verdad? Bastante. Normal. Up, como quien dice. Yo siempre estoy activo, mi gallo, tú sabes cómo es, y si tengo que fumar, fumo a donde sea, pero cuando siento hacerlo, no fumo tampoco de mapa hasta el esparrachado, porque después no quiero hacer tres puñetas y no estamos en eso, ¿entiendes? Hay que estar activo. Ok. Y ya que estamos en sección, segmento de preguntas estúpidas, ¿cuántas motoras tú has tenido? Diablo, eso sí que tengo unas pocas por ahí. En cada rincón tengo una. ¿Tú ni sabes cuántas tú tienes? Como 15 o 16, más o menos. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Y bancho y tengo como 10. O sea que en tu vida tú has tenido más de 100 vehículos motoras ahí. No como 100, pero ponle como 50, o en la comprimente, en lo que he ido maquinando desde Chomaquitos, como 50 por ahí, 40. ¿Y por qué? Es que digo yo, ¿verdad? Yo sé que tú eres fiebre de eso, pero cuando vi un post de una gente, creo que unos colombianos de Medellín que se llaman Mellos Paint. Ah, sí, los Mellos. Que te trabajaron una motora, te la dejaron bien y dije, puta, no quiero saber, ni me interesa cuánto costó. Pero yo digo, diablo, este cabrón es bien fiebre, como que no es lo mismo, fui para el dealer aquí en PR, aquí en Bayamón, me saqué, dame esta y esta, que no estoy tan comprometido con el vehículo que vamos a hacer esta vuelta en Colombia y la voy a traer para acá. Exacto. ¿Qué es lo que te llama la atención de la vuelta de las motoras? Me gusta siempre lo clásico, cosas de cuando era chamaquito que no pude tener, ese tiempo pues ahora trato de coleccionar todos esos retros de los 90, 80 y pico, siempre me trato de buscar los retros, lo que no pude tener cuando era chamaquito y conseguirlo ahora nuevo pues vale un poquito, pero tengo una colección allí chévere para los chamaquitos míos que son los herederos de toda la vuelta. Y lo más que me llama la atención es que siempre, que no se parezca a ninguna, que sean raras. Yo me traje una motora de Colombia también, que son las que usaban en el tiempo de Pablo Escobar, que es una Calima 175 llamada, me la traje importada de Colombia y la que me pintaron los medios también, que está súper cabrona. ¿Y tú sales regularmente a correr por ahí? Claro, por ahí para abajo con todo el mundo, claro que sí. ¿Y cuál ha sido la peor mata que te has dado? En Colombia mismo, me fui, estaba con la mamá de los nenes y estábamos guileando y el fortrazado me fue para atrás y me enredé con él bien cabrón y me azoté con una cera y me dio una estruja bien chica y me paré haciéndome el fuerte porque había un cojón de gente, ¿me entiendes? Y no iba a quedar en ridículo, pero estaba mondado como una china, cabrón. ¿Cuál es el video, Dios mío? Es que yo vi tantas cosas tuyas hoy, que sale el pana de Bayamón parado así derecho en la motora. El guileador, el guileador. El guileador. Saludo al guileador allá en Valleta, los dos hermanos que están durísimos. ¿Eso se ha convertido como en un arte legítima? Como un deporte y los chamaquitos de aquí lo han llevado a otro nivel en el freestyleo porque antes nosotros guileábamos normal sentados, pero estos chamaquitos ya están hackeados, ¿me entiendes? Volados bailando encima del asiento, encima del asiento haciendo piruetas. Han llevado el estónel a otro nivel, los de aquí de PR, los chamaquitos. ¿Tú guileas? Le meto, pero no le meto así, me pongo a Tatiniel encima del asiento que me vaya a descabronar porque tengo la carrera, ¿me entiendes? Pero le meto, le meto al guito. Ok, cuando estábamos hablando de la cumbia, me dijiste pues, un artista, si de algo se ha caracterizado tu carrera, ha sido como que colaborar con gente temprano en sus carreras y, ¿verdad? Ellos llegan al éxito, pero tú famosamente puedes decir como que no, no, yo me atreví, ¿verdad? A participar antes de que todo el mundo dice, ah, diablo, mera, te he cogido 3 billones de views, vamos a mamarle el bicho para esto. Sí, exacto, exacto. Después que la chilinga está volando, todo el mundo la quiere. Después de que le ven las bolas al perro, todo el mundo sabe que es macho. Entiende, ya tú sabes. Tú, obviamente, eso me lleva a pensar que tú tienes un oído bien sofisticado a niveles, tú pudieses ser un gran A&R o un scout de talento. Eso es algo que tú explorarías, quizás cuando te retire o si es que a personas retiras. Claro, claro que sí, porque vienen, como te dije ahorita, los chomaquitos míos vienen por ahí creciendo y yo sé que van a ser parte de esto también, con la bendición de Dios. Y claro que sí, me gustaría después estar por ahí buscando chomaquitos nuevos y seguir lo que he hecho hasta el sol de hoy, seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Cuando me retire y seguir dándole la mano a todos los talentos nuevos porque en la calle hay mucho talento. ¿Por qué tú crees que tú tienes ese oído? ¿Cuál es la gran cosa? ¿Lo que has escuchado en tu vida? Yo creo que es por la riqueza musical que me ha inculcado desde chomaquitos, ¿me entiendes? Y como mis tíos también cuando la música era una mierda, me decían eso no sirve, esto es lo que es. Y me fueron instruyendo. Yo digo que eso fue lo que me fue puliendo el oído también y me enseñó mucho a poder identificar los talentos. Sí, porque es que en verdad yo con el tiempo me he dado cuenta que yo no tengo la menor puta idea. Yo pienso, esta cabrón no pega, a veces dicen, ese tipo no la tiene y pega. Yo estoy bien desconectado, yo tengo cero riqueza musical. ¿Qué tú escuchas? Yo escucho salsa vieja todo el tiempo y danzor de los 90, Super Cat, Junior Reeve, Arenton Levy, Héctor La Bocha, Marco Ramírez, Marvin Santiago, los salseros viejos, los soneros viejos. ¿Y baila? Un carajo, tengo dos pies izquierdos, cabrón. Este, nosotros cuando vino Toquicha hablamos de delincuentes. Y delincuentes tuvo un fenómeno que fue que se liquea súper viral antes de salir del tema. Eso fue un back trip. Estaban ellos medio arrochados con la vuelta porque se le había liqueado el tema, pero fue en bendición porque se regó durísimo y se convirtió en un virus antes de que saliera y cuando salió explotó más duro todavía. Que yo de verdad, pues, yo lo vi positivo, ¿me entiendes? ¿Cómo tú llegas a ese tema? By the way, uno de los temas más explícitos en tiempos recientes. Anuel me había hablado del tema, que tenía un tema con Toquicha, y después el equipo de Toquicha le tiró al brother mío que querían que yo me montara y me enviaron el tema y ahí me enganché en el tema y rompimos durísimo. ¿Y todavía has hecho un Dembow? Antes de eso. Dembow, había hecho uno con Kiko el Crazy. Ok. Ese creo que es el segundo que hago. Y cómo, o sea, cuando a ti te dicen, checate este tema, te acompaña, mira, esto es bellaquera, o es, escúchate el tema y haz lo que tú quieras. Exacto, exacto, escucha el tema y fluye encima de él. Y lo escuché un par de veces y tiré, se lo envío a ellos y le pregunté si les gustaba el tema, lo aprobaron, le dimos pa'lante. Cabrón, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no tienes braces. Sí, me los quité pa'l carajo. Llevaba dos décadas, cabrón ya, parecía un caballo con esos frenos toda la vida, puñeta, tocaba quitárnoslo ya. ¿Te sientes diferente? ¿Hay algo en tu desempeño vocal que cambie porque no tienes los braces? Sí, pues vamos a dar más chocha mejor ahora. Yo me acuerdo, yo tengo los dientes bien descojonados, pero aunque sorprenda, yo tuve braces en una época chorre cabrones. Y yo me acuerdo cuando me quitaron al principio, yo dije, diablo cabrón, me siento que no tengo braces. Es bien loco. Sí, es verdad, se siente bien raro, es verdad, es verdad. ¿Cuándo te los quitaste? Hace como dos semanas en Colombia. Anda pa'l carajo. Estamos nuevos, estamos rey, ¿verdad? Y tú estuviste en dos décadas, ñengu. No, 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 como ocho años los tuve. Ok, tenemos que hablar de esto, esto es un tema muy serio. ¿Qué es? Irresponsabilidad, ñengu. No, 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 porque yo me seguía dando mis tratamientos. Lo que pasa es que de verdad, pues a veces cuando me tocaba viajar, se brincaba el proceso y yo estaba yendo mensual. Pues cuando me tocaba una gira que me tocaba dos meses en Europa, se atrasaba el proceso y así seguía. Y era una pendeja porque no llegaban al sitio donde era hasta que fui para Colombia y le dije, chequé, me lo está todo bien, quítamelo para el carajo y hazme un blanqueamiento. Y así fue que lo hicimos. ¿Tú sabes qué? Yo a mí, yo tengo, ¿sabes qué? Algo que yo envidio de las mujeres es que las mujeres se pueden hacer las tetitas, la barriga, las nalgas. Y nosotros los hombres, la verdad es que no tenemos muchas cosas para chulear. Yo tengo dos cosas que posiblemente haga con mi vida, ñengu. Sembraere, pedo. De que esto iba hasta ponderando y llevo tiempo diciendo hacerme un moño de caballo aquí mismo, para el frente. Me va a parecer un bicho guindando eso. Eso para mí, el verdadero. Me hago una dona aquí, me lo tiro para atrás, me voy a ver bien, cabrón. O y, perdón, dientes. Ya. Yo en verdad tengo los dientes bien desconados. ¿Y sabes lo peor de todo? Que si estoy en una barra o en una discoteca con luces ultravioletas, este no brilla. Porque este me gusta. Este brillan todo el sector ese y la paso bien mal, cabrón. ¿Cómo te sientes ahora sin braces? Súper bien, súper bien. Una imagen nueva y me sentía raro, como te dije ahorita, pero estamos ready. Y no pasó por tu mente el factor, diablo, mi fanaticada va a cambiar, se va a molestar, quité esto, que era un elemento de mi imagen. Es que ya ellos mismos me estaban diciendo que tocaba, ¿me entiendes? Y me los quité ya porque en verdad llevábamos ratito con ellos. Tú sabes que hoy o ayer salió el tema de Blest, solitario. Durísimo. Saludo a Blest y a toda la gente de Colombia. Mi respeto y bendiciones. Claramente tiene unos lazos cabrones con Colombia, el accidente de motor, la cumbia que viene por ahí, este tema con Blest. ¿Cómo se hace juntos? Pues estábamos en Europa y él estaba de gira por allá también, ahora en verano, y me hace el acercamiento que tenía un tema que iba a salir en el álbum de él. Y le dije, envíamelo para escucharlo. Y cuando me lo envió, me gustó, me enganché de una y se lo envié y se volvió loco. Me dijo, esto está demasiado de higua puta, lo iban a sacar como sencillo. Y lo incluyeron después en lo del disco. Cuando tú colaboras con chamacos así nuevos, como John Chimmy, cualquier figura que haya entrado, de la pandemia para acá, y tú comparas la época en donde ellos entraron al juego con la tuya, que claramente fue bien diferente. Yo me imagino que tú asocias tu clase graduanda con piratería, los websites, MySpace y toda esa vuelta. ¿En qué tú piensas? Como que ellos la tienen más fácil, es más difícil, es igual de complicado, simplemente de otra manera. Es que todo cambia, gente, y para eso nosotros estamos trabajando. A nosotros nos abrió camino Darillán, Quiteo Calderón, Don Omar, los que estábamos, ¿me entiendes? Ahí viene la segunda generación, que es de sangre nueva, que de ahí salimos nosotros y todo va evolucionando, es como todo, ¿me entiendes? Y los chamacos, pues ahora se le hace más fácil, pero es, gracias a papá Dios, todo ese camino que se ha venido trabajando por ahí para abajo, que nosotros no nos podemos encojonar, porque para eso es que hemos trabajado, para que esto evolucione y que todo el mundo sigue echando para adelante y que el género siga creciendo. Uno no puede ser mala fe, porque nosotros hemos guisado, esa gente guisaron, pues ahora le toca a los chamaquitos nuevos también, de que les va mejor y que se están buscando más, pues bien por ellos, que lo aplaudimos, porque para eso trabajamos, cabrón. No se puede envidiarle a nadie, papi. Todo cambia y todo evoluciona. Antes los televisores eran así de ancho, ahora son plasmas así de finitos. Igual los teléfonos. No te puedes quedar en lo mismo, mi rey. Por eso, ahí lo tienen. La primera pregunta de por qué es que la gente dice Real G for Life con tanto orgullo. Yo creo que yo no sería así. Yo diría como, mira a los nuevos, mame el bicho, yo tenía que mamar el bicho para sonar en la radio. Eso es un pensamiento erróneo, mi rey. Porque tú no sabes si después es un mismo chamaquito cuando tú te retiras a ustedes en la mano. Y cuando tú, ¿verdad? Ubicándote en el otro lado, porque mencionaste a Yankee. Cuando tú, ¿verdad? Porque Yankee entró mucho antes. Claro, claro. Cuando tú, ¿verdad? Ahorita mencioné Llegamos a la Disco. Tu desempeño en esa canción, pues yo creo, ¿verdad? El más memorable. Yo creo que el hecho de que te hayan puesto primero indica eso. Duro. Cuando, no sé si te acuerdas, pero el hecho de que Yankee está en ese tema. ¿Tú te acuerdas decir como que, diablo, puñeta, lucí cabrón al frente de Yankee? Durísimo, claro, ¿no? Y yo estaba con la Perse también. Decía, papi, es Yankee. No podemos guayabear, como te digo. Tú sabes cómo. Tenemos que tirar a matar. Y cuando se lo envié, se volvieron locos. Y cuando yo me escuché que me pusieron primero, yo dije, puñeta, rompimos a todo el mundo. Vamos por encima. Sin faltarle respeto a los demás. Lo digo que él me dio la aceptación, ¿me entiendes? Lo que me estabas preguntando. Me volví loco. Tú sabes que Yankee es Yankee. Eso fue un tema que cambió tu vuelta. Y agradecido siempre con la oportunidad también. Claro, claro, porque hay gente que no me había conocido todavía, pues empezó a conocer más de Ñengo. Y empecé a meterme para otros países también. Este... Súper agradecido siempre con Yankee, con toda esa gente que me da la oportunidad. Yo... Este... En el tema... Este cabrón, tú eres un personaje tan curioso, cabrón. Porque hay tantas cosas particulares de ti. En el tema... Yo no había percibido esto. No lo había escuchado. En el tema... Las leyendas nunca mueren. Tu risa... Es parte de la pista. Exacto. Está sampleado en la pista. Eso... Eso fue el productor. Cuando a ti te entregan la pista, ya tiene eso. Sí, sí, sí. Eso fue después de que tú grabaste, lo pusieron y te sorprendió cuando lanzaron. No, no. Ya la pista lo tenía sampleado. Y ahí, después de eso, fue que yo tiré. Aquí no lo tengo apuntado. Hay un combo en ese tema. Ahí está Obi, Alemán. Alemán y Meitauer. Creo que es el que está ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dio esa vuelta? Este... Obi. Obi es el que la montó porque era para el álbum de Obi. Le hicimos un acercamiento a Mike y el cuadro con Alemán allá. Yo entrevisté a Alemán y no estaba... En verdad, no conocía del talento de ese pana. Durísimo. Ese cabrón está bien duro. Está bien duro. Corillo que, ¿verdad? No conozco en la vuelta de Alemán. Un chamaco mexicano que está partiendo el hit. Durísimo. Súper partiendo. Mira, yo voy a ser papa. Coño, felicidades, brother. Sí, me enteré. Felicidades. Y a veros también, felicidades. Muchas cosas buenas. Estoy, pues, ahora mismo estamos cerca. Estamos, ¿verdad? En cualquier momento podría... Digo, todavía puede durar hasta un mes más. Pero estoy como, ¡ay, puñeta! Eso es una bendición, ché. ¿Qué tú crees que es ser papá para ti? Eso te va a cambiar la vida. Yo también estaba bien cagado cuando iba a tener el primero. Este, que es el mayor, a Kevin. Hasta que nació. Después, cuando nació, llegan tantas bendiciones, ché, que tú... Yo quisiera, de verdad, que volver atrás y poder volver a repetir esa vuelta. Porque es una bendición tan cabrona en salud, en paz, en armonía. Y te cambia la vida, te motiva más a trabajar, a meter mano. Porque ya no depende, no eres tú solo, ni veros. Ya tienes una cría que hay que mantener. Y es una magia tan cabrona. Tú tienes que vivirlo porque explicándotelo no lo vas a entender. Y es algo súper cabrón, créeme. Que es una bendición de las mejores... Lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida es ser papá. Todo el mundo me dice... Porque obviamente yo estoy bien emocionado. Yo soy un hombre de cuarenta años. Y deja que tú dejas la cría ahí que la tengas. Que algo cambia. Una vez eso sale, que tú dices, ¿qué? Y te enamoras. Te switchea, te switchea. Eso te cambia la vida para siempre, mi gallo. Créeme. Tú... Si tú no fueses papá, tú serías un loco para el carajo. Yo soy un loco, como quieras. Pero he sido buen papá. Entre los parámetros, pues he tratado siempre de llevarlos por el sitio. Ok. Pero no dejo de ser un loco. Soy un hijo de puta, como quieras. La gente lo sabe. Yo no me estaba ocupando, ¿me entiendes? No jodas conmigo y está todo bien. Y Kevin está en la música, ¿no? Sí. Dale para acá, dale para acá. Kevin, coge para acá un momento. ¿Dónde es esto? Kevin en la casa. Yo sigo a Kevin en redes sociales. Y Kevin... Mira, ven para acá, ven para acá. No, vente para acá mejor para acá. Yo te paso el micrófono. Y Kevin está entrando en la música. Y yo pensaría como que la vuelta... Esta industria es una mierda. O sea, esto es difícil. Hay mucho cabrón, mucho envidioso. Como que tú viendo a tu papá, tú dices, diablo, puñeta, quiero meterle un deseo que tú adoptaste por tu lado. Este, ¿cómo tú ves esta vuelta? Tú eres mucho más joven que nosotros, sabemos. Y estás en un proceso y un momento de aprendizaje. ¿Cómo te sientes? Pues yo, en verdad, yo estoy esperando, ¿sabes? Todo, porque todo hace un tiempo. Y pues yo estoy esperando unos añitos más para... Pero pues, eres la inspiración, tú sabes. Pero bueno, adelante. ¡Clarativo! ¿Cuáles son tus redes, Kevin? ¿Cuáles son tus redes directos, cabrones, para que te sigan? Kevin Yadiel. Kevin.Yadiel. Creo que 2N y 2I. Búscalo bien, búscalo bien. Las vamos a poner aquí en las redes. Gracias, Kevin, puñeta. Kevin, el duro. Yo imaginaría, Ñengo, que tú dices... Porque la verdad es que esto es un negocio difícil. A ti te ha ido muy bien, pero... Pero fue después de joderme las rodillas, porque yo también tuve tiempos malos. Yo tuve que guayarme duro por ahí. ¿Qué tipo de consejo tú dices? Como, mira, esto está bueno, compone todo lo que tú quieras, pero esta parte es de embuste, no te dejes llevar mucho por esto. Que lean bien, antes de firmar cualquier papel, que lean bien y que si tienen la bendición de tener un contrato jugoso, que guarden para cuando vengan los tiempos malos. Porque tú estás en fallo un tiempo, pero créeme que van a venir tiempos malos. Y si no guardaste cuando estabas bien, estás bien jodido, mi gallo, ¿me entiendes? Siempre que tengas la oportunidad, guarda a tus chavitos ahí, para cuando te toque la macacoja tengas para driviar un poco, en lo que vuelve la bendición. ¿Cuál fue el momento más malo tuyo? Si es que quieres hablar de eso. Cuando me busqué lo del grillete, porque tenía muchos paris, me frenaron, ¿me entiendes? Y estaba trancado y ya tenía el gallito. Todavía Marco no había nacido, tenía Kevin. Pero gracias a papá Dios, pues tenía un par de pesitos y pude bandearme, pero eso me dio bien duro porque tenía muchos contratos y se me cayeron también por lo del grillete. So, ese consejo de ahorrar, ¿tú lo seguiste? Claro que sí. Tuve que aprenderlo, porque me di con la cara en la loza, ¿me entiendes? Pero yo pensaría que alguien así, tan joven, yo ahora es que he obtenido un éxito monetario que yo tengo mi carri, a mi pareja la tengo con un carri, me compré una casa, que ahora estoy súper bien. Bendiciones. Pero yo digo yo, a los fucking 23 años, de momento que vea cheques de cientos de miles, no volverse loco sería un milagro. Es parte de él, porque créeme que es parte de él, tú vas a vivir, porque son cosas que no teníamos en la mano y llegó de momento, que en algún momento, pero no gastarlos todo. O sea, con bucho te vuelves loco, te descojones, pero guarda. ¿Cuál fue la primera compra al garete que tú hiciste? No sé si una prenda, un vehículo. Yo creo que fue... La primera que hice así, a lo loco, a lo loco grande, fue un vehículo, un Scalade que me compré. ¿En qué? En el 2007 creo que fue. Sí, sí, cuando una Scalade. Y le compraste los aros que giraban. No, no los tenía. Tenía otro estilo, pero estaban cabrones también, que eran como 26. Le metí los verdaderos cabrones también. Bueno, pero también eso... Pero que para eso trabajamos, ¿me entiendes? Hay que darse sus gustos también, porque no todo el tiempo tú lo vas a dejar ahí para que venga otro cabrón a disfrutárselo. Tienes que disfrutar de lo que tú trabajas también, porque no todo el tiempo te va a joder la espina para que otro cabrón se lo vea. Claro, no todo es ahorrar, ahorrar, puñete. Hay que gozarse los frutos. Sí, porque no nos llevamos nada tampoco, claro. Ven acá, tú mañana te vas a estar presentando en el Trapfest. Un eventazo, el verdadero line-up. ¿Qué podemos esperar de tu desempeño escénico en el Trapfest? Bueno, pues mucha candela. El Ñengoso desde que se trepa es adrenalina pura desde principio a final. Lo que vamos a cantar son todos los palos que están en la calle ahora mismo prendidos. Y poner la gente a brincar, como el Ñengoso sabe hacer, mucha adrenalina que le den para allá, que ustedes saben que nosotros cuando nos trepamos no nos queremos bajar y lo que mandamos es candela viva. Y tú, una vez termines, como que te vas, o sea, típicamente yo sé que tú has visto el show con cojones y tú has viajado el mundo, pero coges un momento y dices, vamos a ver a este, vamos a ver a esta. Yo después que yo me bajo, yo me quedo compartiendo con el pueblo por allí, jodiendo y vacilando. Estoy en la isla y yo amo mi isla. Y me quedo por ahí hasta que se acabe, vacilando y compartiendo con la gente. Ok, hicimos una observación curiosa. En los temas, si me toca, que Spaz descanse cojones y seguimos aquí. Hay una temática que vuelve y una y otra vez surge y es la muerte. Evidentemente es algo que te inspira. O la vida, que si te inspira una, te inspira la otra. ¿Por qué estamos viendo ese tema? Inclusive creo que en el video de Si Me Toca en un cementerio. ¿Por qué piensas mucho en la muerte? Porque está ahí la cabrona va a venir a buscar, ¿no? ¿Tú te crees que tú te vas a quedar vivo toda la vida, cabrón? A todos nos va a tocar. Lo único seguro. Siempre me inspira la muerte y me inspira la vida también. Y lo que siempre he cantado en maleanteo, que la gente sabe que en lleno de esos que se destaca, y es como todo, gente, como las películas de acción. Tú has visto que matan 200 cabrones también en la televisión, pues es como todo. Nosotros lo narramos, pero en la lírica. ¿Entiendes? Esa primera línea. La vida y la muerte bailan de la mano con la cerveza, siempre. Salud. Amén. Yo cuando escuché el tema con Chimi, ¿cuál? En que es par descanse de cojones. Ay, puñeta, ¿cómo es que dice? Arranca, yo creo que es par descanse de cojones. Un fuletazo a la lápida. Ah, un fuletazo a la lápida. ¿Sabes? Si yo consumo esa música, yo me creo que yo estoy con ustedes. Es que tú andas con nosotros, que se ponga bruto contigo, lo enterramos de una palma. Oye, para el que sabe, sabe, yo y Ñengo hemos colaborado. Ay, espérate, yo tengo algo que decirte. Yo tengo una queja. Chente y Drache, esto puede ser muy fácilmente el titular de este podcast. Tengo una queja con el Ñengoso. Habla claro. Cualquier persona, haga el ejercicio ahora mismo, espérate, no puedo hablar y escribir el árabe, de buscar en el YouTube de Ñengo Flow, hay un tema que es Mi Gorda de Cacerío, ¿verdad? Entonces, Mi Gorda de Cacerío fue un tema como del 2009. Ya lo hemos hablado antes, pero es que tengo una nueva queja. Mi nena de Cacerío, la nena de Cacerío, yo creo que es. Mi Gorda. Porque fue que le hicieron una parodia también. Ajá, con los gemelos, con los perchas. Entonces, el intro lo hizo un personaje que yo tenía, que se llamaba Fico Front. Exacto. Entonces, no sé si puedas ponchar aquí, Carlitos. Aquí está como quien dice delante y abajo, dice Ñengo Flow, Jory Boy, Los Perchas, Chinonino, y Chente y Drake. ¿Y Drake? ¿Qué carajo es eso? Colaboramos con Drake, puñeta. Chente y Drake. Tú sabes que eso fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida, cabrón. Yo todavía rojo como si ese tema. ¿Y quién la subió así? Yo, esto es el arte, no sé, esto es el arte del video de mi gol de Caserio Remix, pero yo dije, yo tengo una colaboración con Drake. Voy a ponerle a la gente el intro de este tema que mucha gente desconoce. Que yo estoy ahí, cabrón. Yo estoy ahí. Mere Cantueca, Mere Cantueca, voy a hablarle de mi gol de especial, neta. Ella vive sin complejo en el residencial, huele bicho, no tiene miedo y si fantasma te la buscas. Chambonera, le dicen budusca, mi gorda. Ponte pa' tu número, Cantueca, cabrón, o va a salir prendido. Recuerda que es mi gol la bella de Caserio, fico fronte, cancho, grudo. Ella es mi gorda, bella, la de Caserio. Mira, para que ustedes vean, no solamente Anuel, John Chimi, Blech, Chente también estuvo ahí antes de hacerse millonario. Entiende. pero el nene no tiene, el ñengo no tiene visión casi. Chente estuvo ahí antes del 2010. Chente ríe al G4 Live desde el día uno. ¡Diablo, muñeca! Pero sin las motoras ni nada. Ok, este, actualmente, eh, ¿verdad? Ya nos dijiste que ¿verdad? Posiblemente en enero veamos un próximo volumen de G4 Live. Estamos a la ley de la carátula para salir. So, esto ya está grabado, me dijiste que tuviste que hacer un rearrange. Exacto, exacto. ¿Qué podemos esperar? Hay muchas expectativas. Yo quiero que la gente, cuando salga, que comente la realidad. Porque lo que viene es candela, no es más de lo mismo. El disco está bien, hijo de puta. Y créeme que me tomé mi tiempo, pero lo apretamos como tenía que ser. Porque yo creo que tú eres una persona que roncas con música. Exacto. O sea, no eres muy de redes. No, ni me gustan las redes, estar fronteando, ni estar pancuckeando por ahí con lo que no, yo hablo con la música. ¿Por qué? Porque es lo real. Porque mucha gente dice, no, esto es este hijo de puta. Y cuando sales una mierda cabrona, pues yo dejo primero que salga la música y que después hable. Sí, vamos a suponer que yo salgo en ese disco, vamos a suponer. Y yo, tú me entregas el tema y yo grabo y lo que hice fue senda mierda. ¿Cómo tú me das la mano o cómo tú me bajas del tema o cómo es la conversación? Cabrón, tienes que tirar más duro porque estás en un viaje cabrón, eso no me gustó, una mierda cabrón y vuelve y tira y si no, pues vas para afuera. Inmediatamente, señor llengo. Está bien, estoy seguro que es así. Mira papi, yo está bien, mierda. Y eso es difícil, romper esa verdad. No, bueno, tienes que ser real papi porque acuérdate que eso es tu trabajo. Si aquí estos cabrones no trabajan como es, tú te vas a encojonar también. Pero tu equipo, si tú pancuckeas, también me lo van a decir y mi familia son los primeros. Ay, llengo. ¿Entiendes? Vamos a ser realistas, ¿quién puñeta le va a decir a llengo? No papi, no te creas, mi familia y mis gallos son los verdaderos. Aunque yo sea el líder, esos cabrones son los que me tienen a mi derecho, ¿me entiendes? Porque es un equipo de trabajo, no llengo solo. Y si no le gusta a todo el mundo, pues hay que volver a darle. Guau, cabrón. Tú sabes cómo es. Yo también me cojo mis fuetazos, no te creas, porque soy el líder, ¿me entiendes? Cojo la candela también de los ministros que tienen el oído porque yo se la enseño a todos ellos también. ¿Y cuál es el proceso creativo detrás de un Real G4 Life? Así como que grabamos, masterizamos, enseñamos, por lo menos la referencia le enseñan, ¿qué creen? Exacto. Así a los mismos míos, close. ¿Qué opinan? ¿Cómo se escucha el tema? ¿Hay que cambiarle algo con los mismos productores? Y siempre tratamos de llegar a un acuerdo que todo el mundo esté en el mismo canal. Hacho cabrón, llengo puñeta, tú eres el mejor. Dejen que la música hable. Yo, obviamente, trabajando en un medio, a mí me gusta la habladera mierda, a mí me gusta la roncaera, a mí me gustan las tiraeras en los Instagrams. Tú sigues esas cosas. Sé que no eres una persona que... No, pero estoy pendiente, siempre estoy pendiente, siempre te estoy siguiendo. Y cuando se asoma a una tiraera, por ejemplo, te vives la película y te lo gozas como un fan más. Claro, claro, esto es un deporte, siempre estoy pendiente a los muchachos, a lo que está pasando en el género. Y cuando René y Coscu se tiran, tú dices, soy Team René, Coscu, ¡májame el bicho! No, no me entiendes, porque acuérdate que yo, como tú dices, yo me lo gozo, pero yo no me mezclo con esa gente. O tú dices eso, cabrón. Yo, lo que yo lo que digo es, si yo hubiese guerriado con alguien, yo quiero que mi oponente no gane nada. Pero es que esa es la idea, tú no puedes ir a pasarle la mano a tu oponente, tú tienes que ir a detonarlo, papi. Olvídate de ponerle curita, es a sembrarlo contra el piso que vamos, y te desmantelarlo. Aquí no hay pañuelos tibios para nadie, papi. Si es tu enemigo, es a sembrarlo bajo una palma como un chivo. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ñengo Flow. Sigan a Ñengo Flow en todas las redes sociales, Ñengo Flow o Fichal, ahí lo tienen. Recomendado altamente también visitar el Trapfest, ir a la tarima, lactar con el arte de Ñengo fucking Flow. Nosotros vamos a estar ahí, pasándola cabrón. Va a ser un festival con un line-up súper extenso. Les repito, el line-up para que tripen Olmairi de la gueto, Ñengo, Mickey Wu, Bright Thiago, John Mico, Noriel, Omi de Oro, DJ Luyan, Corina Smith, Alejo, John Chimi, Raynao, Marconi Impara, Chucky 73, ¿es Chucky 73 o Chucky 73? Chucky 73, puñeta. Yo espero que nadie le diga a él, yo llevo cagando el nombre de él desde la primera pauta que dije. Julito, Chanel, J.R., Lil Jojo, Young Boy y El Vice, boletos en tiqueteras. Oye, ¿qué te parece John Chimi? Está matando el chamaquito, la tiene duro también, está dándole duro, durísimo y los featuring que está haciendo están cabrones también. ¿Qué tú buscas en un talento como que para que tú digas coño, esta persona podemos hacer una colaboración maliantosa con esta persona? Que le meta, que le meta y que lo que proyecte se sienta cuando tú lo escuches, que te lo viva, no que tire por tirar o que rime por rimar, que tengo una imagen cabrona también, que es bien importante a la hora de sacarlo para vender el producto y que le meta y juega puta y cuando tú lo escuchas te tengan ganas de matar si es malianteo. Cabrón, ahí lo tienen, Ñengo Flow, sigan a Ñengo, síganme a mí en todas las redes sociales, Chenti Brach, los quiero, los adoro, nos vemos en el Trapfest, cabrones. Mi respeto, nos vemos allá, vamos persima, arriba el G4 Live y el Dream Team, te quiero gente. Igual bellezo, gracias, un honor. Flavio Corillo. Flavio Corillo.